Rap venezolano, puro sanguinario, otra velocidad Somos plataforma de la maldad Salpa que cariñando y vendiendo en la esquina Si la culebra se boda, apelamos por todas las bichas Pa' quemarlo con chispas Por el control de todas las plazas de rutina El trap venezolano es el malagra Aquí se jibarea coca Desde la esquina no hay Mercedes Se transan las merca en veras socialistas En coches de bebés se distribuyen todos los bloques De güey envuelto gente y pepa todos los sectores En ranchos de la talla de bloques se cuelan la grasa Y dividen las porciones de la semana En terreno invadido de un cerro podrío Está en la casa trampa de los míos Rap venezolano, puro sanguinario, otra velocidad Somos plataforma de la maldad Salpa que cariñando y vendiendo en la esquina Si la culebra se boda, apelamos por todas las bichas Pa' quemarlo con chispas Por el control de todas las plazas de rutina El trap venezolano es el malagra Desde 175 de plaza o en caballito Sin capucha, ponte trucha y juega vivo mijo A pleno medio día labora el delito Pa'l despegue cuadra hasta la pensión de tu abuelito Puro Saiyajin es adicto a la sangre A más pica gente, los apasiona sin pisaje La mierda es real En Venezuela se calienta el metal Antes que la cena, trap venezolano